Además de ser un deber, votar es un derecho de todos, sin excepción alguna. Una vez contemos con el documento que nos convierte en ciudadanos, ya podemos ejercer el sufragio. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esto fue establecido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dentro de esto se puede interpretar que a nadie se le puede negar un derecho, ya que todos somos iguales. Es por eso que en El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral ha establecido una serie de indicaciones básicas para atender al ciudadano con alguna discapacidad en cada centro de votación del país. Algunas de ellas incluyen acciones que fomenten y garanticen el respeto y además faciliten a estas personas el ejercer su voto. Los miembros de las juntas receptoras de votos juegan un papel importante al momento de atender a esta población. Algunos aspectos generales importantes son Se deberá dar prioridad en la fila a electores con discapacidad. Puede ofrecer ayuda en caso que la persona así lo desee. En el caso de las personas con discapacidad visual, lo importante es que los que se encuentren en los centros se ofrezcan como guías durante el proceso y para las personas con discapacidad física se le deben garantizar lugares para un mejor acceso. El TSE además ha establecido algunos acondicionamientos para facilitar el proceso. Los anaqueles cuentan con dos niveles para aquellas personas que se movilicen en silla de ruedas. Para las personas con discapacidad visual, existen tres opciones. Pueden elegir utilizar el sistema Braille, puede ir con un acompañante de su confianza para que marque las papeletas o puede optar por asignar a un vigilante del partido de su preferencia para que vote por él de forma pública. Todo esto cuenta con una base legal para garantizar el goce de los derechos de las personas con discapacidad.